Buenas tardes, subprefecto José Cáceres, jefe de la brigada de homicidio de la Serena. Por instrucción del fiscal ECO, personal de la brigada de homicidio junto a peritos de laboratorio criminalística, concurran a este sector, en mi espalda, ubicado en la ruta 5 norte, a la altura de Guangualí, por un mediago cadáver de sexo masculino, NN. En este momento se está realizando el trabajo científico-técnico del sitio de suceso, primero a fin de identificarlo, posteriormente establecer las lesiones que tiene. Preliminalmente sabemos que se trata de un homicidio, que se establece en el PNR III y el cuerpo va a ser entregado al servicio médico legal.